¿En qué estabas pensando? ¿Quién es el encargado de aquí? Estoy aquí para renovar mi visa. Estoy aquí para renovar mi visa. Por favor, siéntase libre de preguntar. Soy adicto al tatuaje. Soy adicto al tatuaje. Tienes mejores cosas que hacer. Tienes mejores cosas que hacer. ¿Me lo das para llevar, por favor? ¿Me lo das para llevar, por favor?